Maestro, cuéntenos la historia de estas babuchas fantásticas. Estas babuchas, acá donde estamos hace mucho frío, estamos a tres mil metros de aquí. El lugar es muy acogedor, porque los pies se enfrian mucho, además hay un descanso, porque acá meditamos también y hacemos un lugar de terapia de todo sentido. Entonces, estas babuchas las encontré hace mucho tiempo. Estas tienen como 18 años, estas babuchas. Hola, bienvenidos a Personajes Bogobar. Hola, bienvenidos a Personajes Bogobar. El día de hoy nos encontramos con el escritor de títulos como Todos los domingos son el fin del mundo, el espiral, la vida es un hueco y bueno, otros títulos adicionales. Con ustedes, el maestro Harold Trompetero. Maestro, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá charlando con usted y con la gente de Bogobar, que siempre está en la jugada. Muy querido, maestro. Maestro, ¿dónde estamos? Estamos en mi estudio. Este es el lugar en el que yo trabajo. Acá, en este sitio, hemos filmado películas, escribimos los guiones, hacemos las filmes de producción. Pasamos semanas, a veces nos reunimos con los guionistas, se quedan a dormir acá. Y pasamos tiempo escribiendo guiones a veces. Es mi estudio. ¿Esto es un domo? ¿Es un iglú? ¿Es qué, maestro? Esto es un domo, son dos domos. Es de los domos más grandes que hay en Colombia. Creo que solo hay tres, como este, en el país. Y, pues, queríamos un espacio que nos diera como una dimensión distinta. Y esto es perfecto para tener como una perspectiva distinta del mundo. ¿Esto es un modelo glamping? El pequeño de atrás es utilizado para glamping, sí. Y esto, pues, también puede ser un glamping. Pero, pues, acá es un estudio. Ok. Bueno, maestro, me dicen que usted dice que hace películas, ¿no? Sí. En mis tiempos libres hago películas. Cuando no escribo, hago películas. ¿Cuántas películas, maestro? Tengo la cuenta perdida, pero deben ser alrededor de 25, más o menos. ¡Guau! ¿Y cuántos directores más en Colombia tienen ese número de películas? No sé. No sé quién tenga ese número de películas. No creo que haya uno hasta el momento. Pero, pues, sí. Gustavo Nieto Roda hizo muchas. Juan Camilo Pinzón ha hecho varios de Dago también. Triana está haciendo en este momento varios también con Dago. Entonces, pues, debe tener un buen número. Pero, pues, no sé si hayan llegado a los 25 o algo así. Bueno, maestro, ¿qué ha pasado en estos últimos tres años que no hablamos, al menos por cámara? ¿Cómo nos fue la pandemia, maestro? La pandemia, pues, como a todos, a mí me movió y me cimbronió. Pero creo que el balance final es muy positivo. Como todos, tuve miedo. No sabía qué iba a hacer. Me dio pánico. Me temblaba la ceja y el ojo. No sabía de qué íbamos a vivir. Pero se nos ocurrieron muchas cosas. Hicimos una película que se llamó El baño, la filmamos con celulares, con un elenco maravilloso. Cada actor estuvo en su lugar donde estaba confinado y cada uno grababa y nos mandaba la información y la editamos. Y fue la primera película colombiana en salir en cine. Apenas se levantaron las primeras decepciones. De acuerdo, nos tocaba ver la película como en cuatro salas de distancia entre las que íbamos en la premiere. Una película que nos dejó muy satisfechos y nos abrió las puertas para hacer otros proyectos. Luego de eso, hicimos una película que se llamó, ya como en la decadencia de la pandemia, ya cuando estábamos en la resocialización de la pandemia, que era un parcero en Nueva York. Nos fuimos a Nueva York a filmar en medio de la pandemia en exteriores y fue una película muy, muy hermosa. Es la película más taquillera de los últimos tiempos en el país colombiana. Tuvo una resonancia en Estados Unidos. Fue la locura. Tuvo muchas presentaciones en Miami. Estaba en Atlanta, en Nueva York. Hicimos una gran premiere. Y pues tuvo la empatía con el público. Y ahora vamos con Amar es madurar. Es una comedia romántica sobre los miedos que le tenemos al amor y cómo tratar de superar esos miedos. Y cuando uno supera, ha madurado y está listo para Amar. ¿Pero qué es Amar, maestro, para usted? Amar es tener el corazón abierto y dejar el lego al lado. Amar es entregar y recibir también. ¿Quién escribió el guión de la película? Lo escribimos entre Paula Pachón y yo. La idea venía... Esta era como una continuación, entre comillas, de una película que habíamos hecho con Jessica Cedriar, antes que se llamaba Todas para Uno. Era con Jessica Cedriar y Santiago Alarcón. Queríamos hacer como una evolución. Esa primera película era como todos los juegos que uno tiene para poder tener la decisión de estar con alguien. Y luego lo que hicimos, después de estar con alguien que sigue, es armar una vida en pareja, es armar familia, es tener hijos, es comprometerse. Y ese es un temor grandísimo que existe hoy por hoy. Comprometerse, armar familia, tener hijos. Además con todas estas nuevas formas de géneros y de pluralidades, de las relaciones de pareja, pues como que eso se difusa. Entonces nos metimos en reflexionar en torno a eso, de cómo cambiar los roles del empoderamiento de la mujer, cómo el hombre puede tener otras funciones que no son las que normalmente ha dictado al patriarcado. Y reírnos de todos esos miedos de armar familia, de sentar cabeza, de seguir como especie. Claro, uno se enfoca en conseguir ese sí, que le digan a uno sí. Y cuando le dicen a uno sí, uno no piensa, bueno, ¿y ahora qué hago? Exacto, exacto. Es como que, ¿qué pasa después de que fueron felices? Exactamente, exactamente. Listo, coroné. Y ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la cotidianidad? ¿Cómo es decidir si se va a vivir juntos? Si hay plata, si hay plata, si van a haber hijos. Ayer escuchaba a Andrés Parra, el gran actor colombiano, diciéndome que él había tenido su primer hijo cuando tenía 23 años y no tenía ni un peso. Y obviamente que eso le ha cambiado la vida y que le detonó eso. Y es un temor que está latente. Y pues reírse de esas cosas es bueno porque yo creo que nuestra sociedad, el principal problema que tenemos en Colombia, imagino que en el mundo también, pero pues me centro en donde yo conozco y eso es lo que yo me he esforzado en trabajar en mi cine, es las relaciones afectivas. Nuestras relaciones afectivas por historia, por condiciones socioeconómicas, políticas, por las conquistas, por las formas en que nos hemos relacionado. Somos una sociedad que no sabemos, tenemos conflictos afectivos muy profundos en las instancias mínimas, en la familia, en la pareja. Entonces, si eso está corrompido, si eso no está claro, si eso no se resuelve, pues obviamente se generan problemas grandísimos a nivel social. O sea, para que hayan paramilitares, para que hayan niños en las calles, para que hayan secuestradores, para que hayan guerrilleros, hay casas donde hay unos problemas donde eso se cuece. Aparte, y obviamente que hay muchos problemas económicos y sociales que también, pero esa semilla que se siembra en las relaciones humanas, en el afecto, somos una sociedad que nos cuesta y lo tenemos claro y estamos en un proceso de aprendizaje de querer, de amar. Y en ese sentido es que yo hago estas películas. Y esta película nos va a mostrar una forma novedosa, diferente, revolucionaria, amar. Pero bueno, eso lo vamos a ver el día de lanzamiento. ¿Cuánto es el lanzamiento, maestro? La película va a estar en teatros el 16 de marzo, va a estar en todos los teatros. La invitación es para que vean el tráiler en las redes sociales, o acá en los links de la entrevista también pueden estar el tráiler. Y que vayan a ver la película, se divertirán, vayan en familia, esto es para ir a estar con la suegra. Y es una película de humor, pero también es una película que lleva a una reflexión y una emancipación con nuestros seres queridos y sobre lo que... A veces uno se preocupa por muchas cosas en la vida, por tener, por desear, por buscar, por eso. Y lo más importante que es uno, en el sentido egoísta, es tener claridad con sus afectos y con los afectos de uno con los demás. Si uno no se quiere a sí mismo y no está en correlación con los demás en eso, pues la vida como que se pierde en vaguedades y sombras y cosas que no son. ¿Qué otros actores participan en la película, maestro? Bueno, en la película tenemos a Diego Camargo, está Carlos Hurtado, el más grandioso, el protagonista del parcero, está Norma Nibia, está Walter Lengas, está Judith Segura, que es una nueva actriz que yo admiro y quiero catapultarla porque tiene un gran potencial. Excelente. Recuérdeme, por favor, la fecha. 16 de marzo, en todos los cines de Colombia, vayan, véanla, si van a las taquillas van a encontrar muchas sorpresas, allá van a haber regalos, van a haber cosas en las taquillas, busquen, vayan a los cines y encuéntrense, vamos a tener una maratón de fotos en pareja ese día en los teatros, vamos a estar regalando corazones y dulces y cosas todas relacionadas con el amor, es como una terapia de amor que estamos haciendo con el país. Y después de Amar es madurar, ¿viene otro libro, viene otra película? Vienen muchas, vienen muchas cosas, estoy ahorita puliendo unos libros, hay un libro que se llama Palabras que se lleva al mar, que también estaba ahí en los que publiqué y me encantaría y he tratado de hacer todos los esfuerzos para ver si lo puedo llevar a cine, vamos a ver si lo puedo hacer. Y sí, estoy escribiendo, tengo otras comedias, quiero ver qué pasa con Amar es madurar para ver cómo se estabiliza el mercado cinematográfico local, sinceramente la gente está un poco reacia a ver películas colombianas. Yo me he mantenido 25 años o 30 años, ya no he perdido la cuenta, llevando al público y estoy ahorita en esa nueva experimentación, por eso también di ese vuelco a este sentir de estas películas con un humor más reflexivo. Con ustedes, Harold Trompetero, director de Amar es madurar. Un abrazo maestro, muy querido. No, gracias por estar acá, estamos promocionando a Amar es madurar, una comedia romántica que estará en cines desde el 16 de marzo. Invitadísimos, un abrazo, feliz día. Gracias maestro, chao. Gracias a ustedes y no se pierdan, Amar es madurar en todos los cines de Colombia, vamos a ver cine colombiano, estamos trabajando para tener un diálogo más cercano con el público. Denos un chance más de entrar a ver las películas, vayan, véanlas, no son las mías. A veces vemos cosas que no necesariamente nos agradan, no digo Amar es madurar, sino hay otras películas, pero que nos mueven y nos vendan en un diálogo de lo que somos y cómo somos como sociedad y es importantísimo. Y pues obviamente vamos a seguir explorando géneros y cosas para encontrar ese diálogo que necesita el público colombiano con nuestras películas. Y un granito que tenemos, iniciamos con el parcero en Nueva York, ahora estamos con Amar es un nuevo lugar y vamos a traer nuevas producciones que busquen nuevas formas de comunicarnos, que superemos y transformemos la comedia a la que estamos acostumbrados. Recuerden, Amar es madurar, dejar al trompetero a partir del 16 de marzo. Un abrazo. Chao. Amar.